... ... ...numerosos directores y actores acuden hoy al Círculo de Bellas Artes... ...donde se presenta la vigésima edición de Festival de Cine de Málaga. ¿Qué esperas de la vigésima edición del Festival de Cine de Málaga? Bueno, el Festival de Málaga crece cada año y se regenera y trae cosas nuevas... ...este año ya no es un Festival de Cine Español, sino de Cine en Español... ...con lo cual abre las puertas a Iberoamérica, a todos los países de lengua hispana... ...y me parece que es un acierto, ¿no? El Festival va creciendo mucho y yo espero que vaya así, además... ...que siga haciéndonos sentirnos a los malagueños orgullosos de tener un festival... ...cada vez más importante. Pues yo espero, lo que siempre he dicho, que el Festival de Málaga... ...siga siendo tan grande como es, que lo va a ser... ...y es un festival que yo quiero muchísimo... ...y una gran ventana para el cine español, que yo he admirado siempre desde joven... ...aspiro poder ir, es lo único que aspiro, por ahora no voy a poder ir. Pues que siga siendo una fiesta como han sido las ediciones anteriores... ...que sea la fiesta del cine, Málaga seguro que se va a volcar... ...y para mí es uno de los festivales donde el calor humano está más presente... ...y es más importante. Espero que sea maravillosa y con la misma energía y la misma emoción... ...que siempre se muestra en Málaga, que es una pasada. La verdad que súper contenta y mucho más de ir con Pieles... ...que es la película de Edu, que yo le quiero y le admiro... ...y estoy muy orgullosa de él, o sea que... ¿Digésimo es 20? Jope, yo es que soy fatal para decir los números así en... ...pues a ver, yo espero lo mejor porque es el primer año que estoy con una peli... ...como director, o sea que espero que sea la mejor, estoy seguro de que va a ser la mejor. Málaga siempre es muy excitante y estrenar Pieles en Málaga, pues imagínate, un sueño. ¿Qué podemos esperar de la película El Intercambio? Es una comedia, es una comedia muy divertida, muy rara, muy distinta... ...con un punto de vista muy especial, el de Ignacio Nacho... ...que es un director muy interesante y que cuenta las cosas desde un punto de vista... ...desde donde nadie mira y a mí me parece muy interesante eso. Va a la sección oficial pero fuera de concurso, con lo cual... ...sabemos que no nos van a dar ningún premio, eso también nos hace ir muy relajados... ...porque no competimos y lo que espero es que vaya todo el mundo a verla... ...y que se diviertan y disfruten con la comedia. La película es una película muy especial, que cuenta las historias de personajes... ...que tienen deformidades físicas y que... ...y digamos los problemas que eso acarrea hoy en día en la sociedad... ...el hecho de ser diferente en algo ya es una pega, un problema, un impedimento... ...un obstáculo para tu día a día y habla un poco de eso. Pieles es una experiencia, tú te sientas a ver pieles sin saber lo que vas a ver... ...porque no sabes lo que vas a ver... ...y vives una experiencia, una experiencia vital y una experiencia física... ...incluso hay momentos en los que te pasan cosas físicamente y no desvelo más... ...o sea que es una experiencia. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje en El Jugador de Ajedrez? Pues mi personaje es Diego Padilla, que es campeón de España de ajedrez... ...y es una persona que sobrevive gracias a su tenacidad, a su estructura mental... ...a siempre agarrarse a lo que más quiere, que es el amor a su familia, a su hija, a la vida... ...y a luchar cada situación que tiene como si fuese una partida de ajedrez. Un saludo para El Grillo Amarillo. Hola, soy Edu Casanova y mando un beso muy grande para El Grillo Amarillo. Chao. Grillo Amarillo, os mando miles de besos. Un saludo a la gente que ve El Grillo Amarillo, ya me dirás después que es El Grillo Amarillo. Yo lo busco en Google, a ver qué me dice. Vale.